Música 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 Esas montañas, azul acero, me traen recuerdos de un gran lugar Hasta los vientos me han reprochado, porque a mi tierra no he vuelto más Desde que mis manos están vacías, y así no pienso volver al mar Y yo pido un sueño enredado, si no lo leo en la boya de Dios ¡A la base de Guajama de Maulica! ¡A la base de Maulica de Ecos! ¡Y con una chica de amanecer! ¡Y arriba, joven, chica! ¡No se lo digan! ¡No se lo digan! ¡Sí! ¡A la base de Maulica de la Má battle! Dios mío, dame tu mano, si no es libertad de esa ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la hielera, loco? Con placer, vamos a poner los brazos y cargando y ser Salucita, salucita 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 ¡Gracias! 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 Y el juegue para afuera Su corazón Y la ciudad de los bandidos Regalas un perillo A Dios y Dios del dolor Se ve en el sol Y con ella trae el foco La razón de mi amor Cuanto de Dios El beso ahí nacido Es tu amor en tu familia Y es tu amor en tu amor Me mando a ti 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 Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado yo perdido Puse mi lado junto a igreja Ay, Dios y Dios Te lo doy Feire y desay Y por amor no ¡Gracias!